Tras las seis nuevas muertes asociadas al coronavirus en Bello, este municipio completó 95 decesos por la enfermedad, siendo la segunda población más afectada en Antioquia por la pandemia. Igualmente, Bello concentra la mayor cantidad de casos COVID después de Medellín, con los 150 nuevos contagios reportados en las últimas 24 horas. El municipio alcanzó 1.535 de los 11.140 activos que tiene el departamento. Por eso la Administración Municipal invita a los bellanistas a que entre todos sigamos combatiendo la muerte por COVID-19. Lávate las manos, quédate en casa, distanciamiento social y entre todos combatiremos el COVID-19. Para disminuir los contagios, la Administración de Bello contempla la posibilidad de implementar cuarentenas en las comunas donde hay más casos, al tiempo que invitaron a los ciudadanos a evitar las fiestas durante el estado de cuidado total.